Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Jofre Pideradita, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. El día de hoy les quiero contar un poco de mi pasión, mi pasión número uno que son las motos, pues realmente me encanta la velocidad, sean carros, sean motos, dependiendo de lo que tengan en ese momento y dependiendo de la oportunidad. Lo importante es correr, obviamente con todas las precauciones, pero me encanta correr y sacarle límite siempre a cualquier motor en el que esté. ¿De qué se trata este video? Quiero probar, quiero estrenar mi nueva moto, la nueva moto que compré es una NS200, sé que es una moto que a muchos les gusta, como hay otros que no les gusta, pero pues eso ya va en gusto si es respetable. ¿Por qué compré una NS200? A mí me gustan mucho las motos, hace 6 años ya tengo motos, llevo manejando, mi primera moto fue una RTX 150, lo que les saqué mucho provecho ya que con esta moto aprendí a manejar, con esta moto aprendí los golpes, me caí varias veces, pero pues también aprendí lo rico que es andar a 100 km por hora y mucho más. Luego de esto tuve una Suzuki Jitzer 155 y ahora pues decidí subir de cilindraje con esta NS200, mi pensado es durar con ella no mucho porque la verdad quiero subir de cilindraje, quiero tener una 250, una 300 y de ahí seguir subiendo poco a poco, obviamente mientras voy aprendiendo a medida del cilindraje y voy dándole poco a poco. Así que el día de hoy les voy a mostrar mi camino hasta la oficina probando la NS200 a ver cómo nos va, así que vamos a darle. Bueno, bueno y obviamente saldremos a rodar en esta moto, en esta NS200 a ver qué tal se siente, para los que están viendo este video en YouTube, les voy a dejar en la parte superior, mis videos a salida a rodar desde la RTX 150 Villa de Leiva y desde la Suzuki 155 a la ciudad de Pereira. Vayan, mírenlo y próximamente les tendré desde la NS a cualquier lugar del mundo. Vayan, mírenlo y próximos días. Vayan, mírenlo y próximos días. Con la moto todo bien, no se le escucha nada, la moto anda súper 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 bien, me gusta mucho el torque que tiene, es un torque muy bueno, la verdad logra acelerar y logra llegar a los 100 muy rápido. Y me tiene la verdad fascinado la velocidad que tiene, la estabilidad que se siente, es muy buena y es muy única. Así que hasta el momento todo bien y pues como les dije anteriormente, la idea es salir a rodar y quiero llegar muy lejos con esa nave a ver hasta dónde puedo llegar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!